Estamos listos, imagínate nada más, vamos a abrir las puertas a las 11 de la mañana, a las 12 de los amigos. Les escucho un poquito más, o sea, yo creo que es por el tanto movimiento. Ahí, ahí me escuchan, me oyes, me escuchan, me sienten, ahí estoy, ya me he echado el switch y me quiero. Ahí estás bien. Sí, está bien. Oye, hablando de que se abren las puertas a las 11 de la mañana, nuestros amigos de Músicos Poblados Unidos los van a recibir con muy buena música. Ahí estamos habitando de algunos grupos que van a estar con nosotros, por eso es una desagradación de vida y es que es difícil, es la realidad, es con él. ¿Quiénes van? ¿Quiénes nos acompañan en el próximo? Pero no ha sido la única intervención que he tenido que irnos portarnos en dos por un evento de la pandemia. ¿Quiénes nos acompañan en el próximo evento de Músicos Poblados Unidos los van a recibir conmigo? ¿Quiénes nos acompañan en el próximo evento? que se va a empezar tempranito que te salen de la chapa que se vayan que ya no pueden dormir que se vayan eso va a terminar que se nos acabe la pila eso se va a descontrolar tú, ¿cuál te vas a descontrolar? yo soy organizador de nosotros y controlador de Italia también le damos a toda la gente que ya existe en el caso que va a ser en el lugar 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 perfecto ¿y de este lado tenemos a? ¿y de este lado?